Por el expuesto aquí, lamentamos que hayamos poca gente del Ateneo, pero vamos, como ya se ha abierto el incenso y aquí somos bastante mayores, se me parece que la gente ha reado de viaje. No sé, que Andrés presente a Begoña que lo hará estupendamente y yo seguro me estaba fatal. Esta es la historia de una niña pequeña, muy pequeña, casi como mi hija, que la estáis viendo ahí en brazos, que casi cuando tenía su edad, fue sacando esa sensibilidad interior que tiene y esa parte artística que ella siempre ha tenido y que fue potenciando poco a poco. Luego la técnica, los estudios y el perfeccionamiento le hizo mejorar mucho más. Pero algo que ha ido siempre unido a Begoña, y yo como un espectador de excepción, porque he visto crecer todo este tiempo, ya no es solamente la capacidad artística que tiene, que es inmensa, sino la gran sensibilidad que proyecta. Yo creo que eso es lo más grande que tiene Begoña, que sabe expresar los sentimientos y sabe captar los momentos en toda esa expresión artística que ella hace. Lo de hoy nos lo va a contar ella, pero puede ser la historia un poco de cada uno de los que estamos aquí. Puede ser que cerremos los ojos y nos acordemos un poco borrosas de esas imágenes de cuando éramos niños y de cuando vivíamos momentos especiales. Eso ya lo va a contar ella. Yo solamente quería decir que estoy súper orgulloso de la vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, yo llevo muchos años pintando desde que era bien pequeñita y lo que he reunido aquí es obra que he estado trabajando los cuatro últimos años. Le he puesto Demorari a toda esta colección, aunque están trabajados por series, porque Demorari significa una pausa, significa demorar el tiempo y para mí eso era lo importante cuando empecé este proyecto. Yo vine de vivir muchos años fuera y volví aquí y estaba completamente perdida, entonces pausar y empezar a pintar cosas cotidianas con una especie de meditación con la pintura fue lo que me hizo ir encontrando mi camino y el camino era con los recuerdos que florecían y el placer de esa pausa en la pintura. Más tarde, pues toda la obra se ha centrado en esos recuerdos que iban surgiendo de pintar el entorno cotidiano y ya no solo los recuerdos, sino las cosas que forman parte del olvido, muchas cosas que pienso que con el tiempo ya no van a ser más, pues las he tratado un poco de eternizar o de, aunque sea para mí, en mis pinturas, en mis dibujos, así como he tratado con la pérdida de un ser querido, con las batitas de mi yaya, no sé, creo que hay objetos o cosas, o por ejemplo olores que son muy especiales, supongo que cada uno tendréis el vuestro, algún objeto, algún olor, algún sonido, algo que os recuerde a una época en la que fuisteis muy felices o alguna persona y entonces, pues por esto de Morali, de Morali para que florezca todo eso que hay detrás. Y nada, espero que os guste y muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.